qué tal mi gente hoy a las nueve de la noche les tengo un chisme pero calientote calientote ya está suscrito el canal activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos el equipo de exclusivas tv novia de lupillo ribera luce su pancita abultada está embarazada el amor tocó a la puerta de lupillo ribera en 2020 tras una decepción amorosa ocasionada por belinda quien nunca pudo corresponder al toro del corrido como él deseaba no obstante hace más de un año el cantante conoció a giselle soto quien es su nueva novia y con quien parece que las cosas van viento en popa tanto que la pareja ya espera a su primer bebé los rumores se desataron luego que la joven fuera etiquetada en una foto donde luce su pancita abultada desde luego los mensajes de apoyo por parte de los fans del toro del corrido no se hicieron esperar deseándole bendiciones por su bebé en camino cabe mencionar que apenas a inicios de diciembre giselle se dejaba ver con un anillo enorme que todos de inmediato relacionaron con un anillo de compromiso por lo que alan thatcher no dudó en preguntarle a lupillo ribera si estaba a nada de llegar al altar al respecto el intérprete de el moreño no quiso responder directamente y sólo se limitó a decir que está feliz estamos disfrutando el momento queriendo seguir adelante con la vida disfrutando el momento y la vida sin embargo alan thatcher no quiso quedarse con las dudas y volvió a preguntar si el anillo que conoció giselle soto era de compromiso a lo que lupillo ribera dijo que no podía decir nada no puedo comentar nada todavía no pongo comentarios pero más adelante ante la insistencia de los periodistas de despierta américa ya no le quedó de otra al toro del corrido que decir ahí está la exclusiva a los primeros que se dieron cuenta de esa fotografía estamos muy contentos who was interested first who said i love you first who's more protective who cleans more who eats the most who spends the most money who is most likely to start an argument who falls asleep first who is more annoying who loves the hardest you